Bueno, y prueba también de toda esta situación que estamos describiendo, de cierta congelación, de congelación en el crecimiento económico, es también esa caída de los precios que seguimos viendo, de la que también me gustaría que habláramos hoy. Hemos conocido el IPC del mes de febrero, se confirma que cayó una décima los precios, están en el 0,7% en tasa interanual nuestra inflación. Es el nivel más bajo en 40 años. Y hay alguna comunidad autónoma, en concreto Castilla-La Mancha, que tiene ya cifras negativas. Seguimos pensando que no va a haber deflación. ¿Cómo veis este dato? Bueno, hombre, con los datos todavía disponibles no estamos, mucho menos, ¿no?, en condiciones de afirmar que estamos ante un cuadro de deflación. Estamos ante una manifiesta estabilización de los precios, quizá ante un cuadro de desinflación, muy impulsado todavía por esa caída de los precios de bienes y servicios, bienes importados. Esto es muy importante tenerlo presente. Quizá ya en febrero, en la medida en que lo que hemos visto en servicios y en otros bienes, también determinado por esa contracción en la demanda interna. Es razonable, ¿no?, lo inquietante. Lo inquietante sería que los precios no dieran muestras de descensos cuando la demanda está por los suelos, ¿no? Nos tendríamos que preocupar del funcionamiento de esos mercados, ¿no? Bueno, una subyacente, es verdad, ¿no?, por debajo del 2%, manifiestamente por debajo del 2%, bueno, pues dice bastante, ¿no?, de esas amenazas que a mí no tanto me preocupan por el lado de la deflación hoy por hoy, insisto, como por el lado de, bueno, del estancamiento definitivo, de la recesión y del paro. La gran ventaja, ¿no?, bueno, que está liberando capacidad adquisitiva de las familias, ¿no?, y que los que sigan teniendo una renta, que son una parte importante de los españoles, incluso una parte muy importante de los parados que tienen ese subsidio de desempleo, pueden ver compensado, digamos, lo que en otras épocas era siempre la erosión de la capacidad de compra, ¿no?, del poder adquisitivo de esas rentas, ¿no? Bueno, sí, yo creo que hay que prestar atención, quizá hay que prestar atención más a otros países, a otras economías en las que efectivamente esa tendencia desinflacionista sí puede estar mucho más fronteriza, más cercana a un cuadro de deflación, ¿no?, pero yo no lo incorporaría hoy a las inquietudes de nuestra economía, ni mucho menos. No sería, por tanto, ser un problema ahora. Sí, lo que pasa es que, vamos a ver, un incremento del IPC del 0,7, como es el que se ha dado, significa, pues, una cierta caída en el coste de la vida, me explico. Y yo estoy seguro de que la inmensa mayoría de los que ven este programa no van a estar de acuerdo con lo que voy a decir, pero, pero, pero es cierto, vamos a ver, vamos a ver, el IPC exagera el incremento del coste de la vida, el coste de la vida sube menos de lo que dice el IPC, y esto es lo que llamamos el efecto Bosque. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el IPC lo que mide es cuanto más cuesta hoy comprar lo mismo que compramos ayer, pero, primero, nadie compra hoy lo mismo que compró ayer, si ha habido variación en los precios relativos, si sube el precio de las peras y baja el precio de las manzanas, la gente va a comprar más manzanas, que son más baratas, y menos peras, que se han encarecido, con lo cual la variable postre no sube tanto, como dice el IPC, esto es por poner un ejemplo de bienes que son muy fácilmente sustitutivos, pero, además de eso, es que entre ayer y hoy ha habido seguramente incrementos en la calidad, no solo del bien comprado, sino del establecimiento en el que se compra, y estos incrementos de calidad habría que restarlos. Esto fue lo que hizo Bosque en Estados Unidos a petición del Congreso norteamericano, y le salió que el IPC en Estados Unidos y en aquella época, en los años 90, pues exageraba el incremento del coste de la vida en casi un punto o algo de este tipo, punto y pico. Esto fue lo que llevó al Banco Central Europeo, entre otras cosas, a fijar como objetivo IPC 2%, porque saben que objetivo IPC 2% es casi estabilidad en el coste de la vida. Bueno, casi todo el mundo piensa lo contrario, que en realidad la vida sube más de lo que dice el IPC, y esto es posible que sea cierto en su caso particular, pero en lo general no es así. Esto quiere decir que seguramente estamos ya, visto desde ese punto de vista, en deflación, lo cual es buena noticia para los perceptores de rentas fijas, porque de hecho el coste de la vida les está cayendo, obviamente es mala noticia para los que tienen que vender, para las empresas, claro que preferirían tener precios más altos. Y en esas estamos, y aquí estamos, ¿cuáles son las previsiones? Pues de que sigan cayendo el IPC hasta mediados de año, y que luego reaccione un poco hacia final de año, pero siempre moderadamente. No hay un horizonte de inflación, ni mucho menos. Eso no es mala noticia. Bueno, pues veremos que esas sean las previsiones. Y en toda esta situación no está ayudando tampoco esa crisis de tipo financiero. Pero me gustaría preguntaros para terminar, no nos queda mucho tiempo, por esa comparecencia que se ha producido esta semana del presidente de la EVE, de la Asociación Española de Banca, en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Economía. Interesante por el debate que se sigue produciendo, sobre qué hacer con la banca en un momento como este, de tanta incertidumbre. Él venía a decir un poco que cada entidad financiera debía pagar sus excesos dentro de esta crisis, que había que reaccionar con prudencia a la hora de ayudar a los bancos, a las cajas de ahorros. En fin, ¿qué os pareció esta comparecencia? Bueno, yo creo que efectivamente la comparecencia tiene dos dimensiones o dos partes, por así decirlo. Una, lo que es el diagnóstico, lo que el mismo presidente de la EVE... Bueno, en principio me parece muy bien que el presidente de la EVE vaya al Parlamento y cuente. Y me parecería muy bien que vaya el presidente de la Confederación de Cajas de Ahorros. Y me parecería muy bien que fueran los banqueros, o los grandes banqueros y los grandes cajeros. Es decir, no, en ese sentido me parece muy bien porque estamos ante un tema de sensibilidad extrema. Y dos, hay un vínculo causal entre lo que hacen los bancos, mejor o peor, y el bienestar de la gente a través de la mayor o menor dosificación del crédito. Comparto el diagnóstico, esta es una crisis extraña, dijo el presidente de la EVE. No es una crisis que haya nacido en España, es una crisis que nos viene de fuera. Hablo de una crisis extraña, lo que ocurre es que en una situación de integración financiera internacional nos hemos contaminado. Dos, soy más escéptico acerca de esa especie de contundencia con la que dice, no hay que ayudar a los bancos. Yo creo que lo que está tratando de decir es que no le gusta, y me parecería bien, que otros gobiernos hayan ayudado a bancos que son competidores de los bancos españoles. Pero si yo fuera presidente de la EVE, esto no lo diría. Porque no puedo decir de este agua no beberé. La crisis está resultando larga. ¿Quién iba a decirle a Henry Paulson que él iba a ser el principal contribuidor con dinero de los contribuyentes al salvamento de los bancos? ¿Quién iba a ser el gran nacionalizador de la banca? ¿Quién se lo iba a decir a George Bush? ¿Quién se lo iba a decir a Gordon Brown? ¿Quién se lo iba a decir al gobierno holandés? ¿Quién se lo iba a decir a la señora Merkel que iba a tener que poner muchos miles de millones de euros en los bancos más emblemáticos? Por lo tanto, hay dos cosas distintas. Una, que no nos guste esa especie de asimetría competitiva, porque es verdad que eso no es homogéneo. Pero dos, no se puede decir que no van a tener que necesitar apoyo público nuestras entidades bancarias. Y si es así, el presidente de la EVE tendrá que procurar que esa ayuda fluya, porque el resultado podría ser peor. Nos queda muy poquito tiempo para José. Sí, tres neutralizaciones brevísimas, porque a todo lo que estoy de acuerdo con la dictadura de Emilio, que hicieran ir tres precisiones brevísimas. Primero, la intervención del presidente de la EVE es una impresión magnífica, y recomiendo vivamente su lectura. Además, es muy breve. B, me parece muy bien que vaya el presidente de la EVE y los banqueros, pero por su orden. Fue el gobernador del Banco de España, eso estuvo bien, el presidente de la EVE, debería el presidente de la DEGA, y luego ya los banqueros, los banqueros desde el principio, esto ya lo vimos desde el otro día, se está haciendo hoy, sí, y se está haciendo hoy. C, el presidente de la EVE da un diagnóstico diciendo que la crisis no se ha venido de fuera, pero dice también, pero en España, dadas nuestras condiciones internas, ha tenido un efecto mayor que en otros países. Ya está bien de decir que es que aquí no ha pasado nada y que es que es una crisis internacional y diluir nuestra crisis, no. Y dice, ¿por qué? Dice, porque teníamos aquí un déficit exterior muy fuerte, hemos estado jugando con eso demasiados años, y por lo tanto, unas grandes necesidades de financiación, y al cortarse la financiación hemos sufrido más que los demás. Esto es lo que dice y me parece muy correcto. Y luego, por último, y en un párrafo que es el que ha merecido más atención, dice que es necesario en todo el mundo mantener la sana competencia entre los bancos, lo cual es bueno. Y esto significa dos cosas, dice, una, que haya un número suficiente de bancos, y dos, que todos tengan las mismas reglas del juego. Y entonces se queja de que efectivamente la banca internacional, sus gobiernos, Gordon Brown, Paulson, en este caso, quién lo iba a decir, pero lo han hecho, han hecho algo que no tiene por dónde agarrarse, no se puede aceptar, porque ponen a sus bancos en mejores condiciones de competitividad con otros, por ejemplo, los españoles. Y dice, simplemente, en una frase cortita, eso en España debía evitarse. Y yo estoy de acuerdo. A mí me parece que lo dicen. Pues con ese mensaje vamos a terminar.